La respuesta corta es no, no la reflejan, la respuesta un poquito más ampliada es no tendrían por qué reflejarla. Y tenemos que entender esto en la visión de en qué contexto se están diciendo estas visiones, ¿no? Este es un contexto electoral, que parte de una visión interesante, o sea, preguntarnos sobre el futuro de la educación en un contexto electoral, parte del supuesto de que el resultado de esa contienda electoral va a tener repercusiones significativas en el contexto educativo. Suponer eso es una visión muy estrecha de la educación. Supondría que los cambios en el poder ejecutivo de un país van a significar grandes cambios en el sistema educativo. Usualmente ese no es el caso. Usualmente ese no es el caso. Tiene un grado de impacto lo que sucede en el poder ejecutivo o en la educación, pero es limitado. Mucho más limitado de lo que se hace creer en los discursos públicos sobre las elecciones. Parte de las elecciones es vender la idea de yo puedo solucionarte muchos de tus problemas. Vota por mí. Todos los candidatos parten de esa ficción. Es una ficción. La gran mayoría de los problemas, ganen o pierdan, esos candidatos, esta elección, van a estar más allá de su radio de acción. Había una nota en el New York Times recientemente. Este año es un año curioso en términos electorales. Hay 80 países donde va a haber cambio de jefe de Estado. Y el subtítulo de la nota es el próximo año el mundo va a ser muy distinto a lo que es hoy. No, no es cierto. El mundo va a ser esencialmente idéntico a lo que es hoy. Porque cambiar presidentes o jefes de Estado casi no implica ningún cambio. Vivimos de la ficción de que sí va a representar grandes cambios. Es una ficción política. Y tenemos que partir de ahí. Otra cosa que tenemos que tener aquí. Estos son documentos electorales. No son documentos, las plataformas políticas ciudadanas. No le están comunicando al ciudadano, sino al electorado. No nos están dando información para que tengamos una deliberación racional entre individuos privados discutiendo asuntos públicos. Estos no son documentos, no son declaraciones para la esfera pública y el debate racional. Son propuestas para absorber votos. Estos son propuestas para convencer a la gente de que voten por un partido y no por otro. Entonces, no estamos aquí frente a ideas que nos sirvan para el debate público. No sirven para obtener o perder votos. Tampoco son estos documentos que nos ayuden a predecir o a vislumbrar hacia dónde iría la política educativa si gana tal o cual candidato de acuerdo a lo que prometieron en campaña. Predecir lo que un político hará leyendo sus plataformas electorales es como intentar predecir el clima leyendo los horóscopos. Es esencialmente inútil. No son estos planes de gobierno. Como dice un dicho, los niños hablan de lo que hacen, los viejos hablan de lo que hicieron y los tontos hablan de lo que van a hacer. Los políticos no son tontos. Los políticos no van a hablar de lo que van a hacer. Los políticos van a hablar de lo que creen que les va a conseguir más votos. Y eso es lo que nos están proponiendo en sus discursos y propuestas educativas. Y es así como deben de ser leídos. Y si los empezamos a leer así, todas las contradicciones ideológicas que son patentísimas dentro de las propuestas de cada partido y más aún en las alianzas partidarias que hay entre estos partidos quedan completamente resueltas. Miren, la plataforma electoral del Partido Verde en términos educativos dice, por ejemplo, tenemos que hacer educación financiera. Que la gente aprenda a cuidar sus finanzas y que la gente utilice, aprenda a usar sistemas financieros y dice, utilice software y gadgets modernos para ser o no suficientes de sus recursos. Es lo que dice en parte la plataforma del Partido Verde. Sus aliados electorales del Partido del Trabajo dicen, el capitalismo, para seguir prevaleciendo como sistema, necesita seguir manteniendo el control sobre los procesos educativos. Y lo que tenemos que hacer, dice, es quitar el sistema heredado por el neoliberalismo y la educación. ¿Cómo reconcilias? Uno que dice, necesitamos educación financiera, educación capitalista, y otro que dice, quítame 30 segundos de lo que sigue, y otro que dice, necesitamos acabar con la influencia del capitalismo y la educación. Esa es una contradicción ideológica, pero es una coherencia política, porque estas son alianzas para obtener votos entre partidos, no son alianzas ideológicas. Entonces, si leemos los documentos como lo que realmente son, esas contradicciones aparentes quedan perfectamente resueltas. Bueno, si empezamos pesimistas, seguimos pesimistas. La respuesta también, no, no representan la complejidad del sistema educativo actual. Yo estuve realizando en especial aquello que está enfocado en educación superior, pero es muy importante el planteamiento que hace Héctor, y yo también lo traía aquí en mis notas, no nos pusimos de acuerdo, pero justamente las discusiones desde la política generalizan. Las discusiones desde la política tienen que ser A o B, blanco y negro. ¿Por qué? Porque es para construir su propia identidad. Y en ese sentido, creo que los planes, los proyectos educativos de las candidatas y el candidato tienen el ojo muy puesto en el sexenio anterior. Y eso ha definido muchísimo cuáles son los elementos que van a, por lo menos que están en el, yo creo que sí en el debate público, porque están también apelando, creo que la política es racional, y que no nada más se apela a la emoción, sino que hay elementos también que se están planteando como las becas, que no es nada más dinero, ¿no? Sino hay toda una construcción racional en el electorado, y no solo emoción, que pueden estar juntos, ¿no? Y esa cuestión se toca a partir de estas, de estas diferentes plataformas que están planteando un eje. Y yo creo que ni siquiera es el diagnóstico de los sistemas educativos, del sistema educativo en general, sino cómo le hago para diferenciarme, cómo le hago para anclarme, o cómo le hago para definir que yo no voy a ser el gobierno anterior. Y ahí se va lo que podríamos pedir, que es por lo menos un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo estamos hoy en la educación? Dice Maines que es un desastre. Dice Xochitl Galvez que ahí vamos, pero que hay que remodelar algunas cosas. Y dice Claudia Sheinbaum que vamos muy bien y que hay que seguir, ¿no? Y entonces ahí lo que vemos son elementos que permiten observar justo las propuestas ancladas al sexenio y ancladas a la voz de la Cuarta Transformación hasta hoy. Si pensamos históricamente los sexenios, los proyectos educativos, nos damos cuenta que definitivamente no hay un cambio de un día para otro, pero sí hay, pero sí se eliminan muchos programas que podrían perdurar, ¿sí? En ese sentido, estamos en propuestas que sí están por lo menos indicando que hay cosas que no les gustan, que hay cosas que no se van a seguir y otras que se van a concretar. Por ejemplo, con la candidata Claudia Sheinbaum, la idea es expandir el sistema de educación superior. Expandirlo, la Rosario Castellanos, como lo veíamos en el video, las Benito Juárez, pero poco ha hablado sobre la consolidación y el fortalecimiento de la educación pública de las universidades públicas a lo largo del país. Y en el otro candidato y la candidata encontramos propuestas que dicen básicamente, uno, hay que rescatar a las universidades que están en quiebra, aproximadamente 17 universidades, pero al mismo tiempo hay que invertir en la universidad privada para los rechazados. Entonces, hay ahí un juego muy interesante en términos ideológicos que creo que podemos seguir discutiendo. Para comenzar, yo estaría de acuerdo en cierta medida con lo que han comentado Héctor y Denis sobre esta relación entre coyuntura y estructura, digamos, de lo que implican las políticas educativas. Yo creo que justo en el marco de una coyuntura, pues, como ya se ha dicho acá, la narrativa de las campañas, pues, siempre es el gancho, es establecer ciertos significantes que vayan como fijando ciertos sentidos sobre estas intenciones, pero que evidentemente son puntos a desarrollar o son elementos que luego se verá o no en programas sectoriales o planes de desarrollo, etc. Creo yo que en las plataformas, como más o menos hemos visto en los documentos, en los videos, incluso en algunos otros espacios en donde representantes de los distintos partidos y coaliciones han hablado sobre lo educativo, que los elementos diferenciadores son escurridizos, digamos, estos elementos son de alguna manera compartidos entre las distintas voces, pero hay justamente en ese difícil momento de diferenciación elementos específicos que creo yo que ayudan a derivar en ubicar justamente lo que podríamos plantear como temas que señalan esas complejidades y desafíos. Creo también que es importante hacerlo a la luz de la misma lógica de la narrativa de estas propuestas y no necesariamente de una visión externa. ¿A qué me refiero? Si nosotros decimos, vamos a buscar entonces qué se dice en las plataformas sobre el cambio curricular, como podría ser, sobre el cambio curricular prácticamente no hay elementos, más que el del constructivismo que dice Maines en uno de los elementos. Pero me refiero pues a, sobre todo por esta sugerencia que nos hiciste de los dos documentos de, ya sea claro, pero ahí hay ya un locus de enunciación de la revisión. Entonces, por ejemplo, a mí no me sirve mucho cuando el análisis dice qué dicen las campañas sobre la educación especial y atención a la diversidad, porque ahí ya hay una mirada específica sobre que entonces nuevamente entendemos como elementos compensatorios, etcétera, y qué dicen sobre eso las campañas. Y creo que ahí habría ya como una discusión, digamos, sobre instalar ciertas categorías que no necesariamente nos permiten entender cómo, hacia dónde podrían ir esos elementos o puntos de saque. Bueno, entonces creo yo que bajo esta premisa ubiqué como varios elementos en estas narrativas. Yo me enfoqué más en los aspectos relacionados con educación básica y que de alguna manera vamos encontrando como ciertos sentidos interesantes. Por ejemplo, por supuesto, la discusión de calidad que se encuentran tanto en MC como en la coalición del PRIAN, en donde la calidad es referida en ambos casos como se planteaba en sexenios previos al 2018. Es digamos como un regreso a esta misma narrativa. También se reinstalan discusiones que también las veíamos en el video sobre la cuestión de la educación inicial en esta disputa con las estancias infantiles o la cuestión de las escuelas de tiempo completo que justamente entran en tensión con el programa de las escuelas nuestras, que fue parte de los cambios fuertes en este periodo. Me parece a mí que tanto en el caso de MC como en el PRIAN hay una vuelta también muy interesante a esta relación entre educación y empleabilidad. Es decir, esta correlación de la educación como palanca para el desarrollo que está por supuesto fuera de, por lo menos del discurso de Morena, en donde el significante maestro, por decirlo así, que organiza a toda la propuesta es la educación como derecho. Yo creo que eso es una cuestión interesante que incluso en nuestras preguntas de análisis está planteado. Entonces, creo que esa relación es interesante. Insisto, creo que en las otras dos, las continuidades o los elementos específicos de la complejidad del sistema, creo yo que son interesantes porque esta, digamos, intensidad del significante calidad, creo yo que además obedeció a una cierta discusión con las reformas estructurales de los noventas, las llamadas reformas de segunda generación que establecieron esta, desde mi punto de vista, falsa disyuntiva entre cobertura y calidad. Se instaura justamente. Y creo que ahí el elemento, el significante calidad, pues hegemonizó, por decirlo de alguna manera, todos los sentidos que eso podría tener. Es decir, la dimensión simbólica de la educación se entendió desde ese locus de denunciación. Y creo que eso vuelve un poco como a estar sobre la mesa. Entonces, yo ubicaría como en esos dos grandes significantes, calidad por un lado, que señala una cuestión coyuntural, pero que es estructural y derecho a la educación en la misma situación. Gracias Héctor y Ana por darme la oportunidad de platicar con ustedes. Y yo no tendré desgraciadamente la lucidez que han tenido mis compañeras y mis compañeros aquí. En parte, porque en muchas cosas pienso lo mismo y tengo la misma respuesta a la primera pregunta, que es no representan la simplicidad. Y parte de la respuesta es básicamente la misma. Pero también no tengo la lucidez porque hay un juego en la forma en que estamos hablando, voy a hablar en la primera persona, en la forma en que estoy hablando, en donde está la perspectiva académica de reflexión, de análisis, de un conocimiento sobre el campo educativo. Yo también soy votante, también voy a ir el 2 de junio a las urnas y probablemente yo ya tenga decidido mi voto. Entonces, de una u otra manera, ya lo mencioné un poco Ana sobre los documentos que se nos dio como insumos para esta discusión, el momento que yo establezco una forma de análisis, en realidad lo estoy haciendo desde un voto relativamente ya definido o que corresponde a las formas en que pienso políticamente. Si yo agarro, como uno de los documentos que nos dio el baremo del Banco Mundial para analizar las pruebas, es seguro que mi voto está definido por un lado. No es tan difícil pensar cuál sería como uno de los documentos en que se nos dio para el análisis. También tengo esa confusión de votante y académico, porque tampoco creo que seamos tan… esta idea del ciudadano informado, crítico, casi tecnocrático, que va a estar revisando todos los puntos de las plataformas, no es como tomamos nosotros la decisión de los votos o por lo menos como la tomo yo, o sea, hay muchos temas que no reviso, sí reviso la agenda educativa, pero básicamente tomo y considero los grandes discursos políticos y las grandes formas que actúan sobre las decisiones de las plataformas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando uno va a… y creo que pasa mucho eso, pero cuando uno va a votar, uno está viendo si va a haber o no más escuelas de tiempo completo. De una u otra manera, hay mucha semejanza, como dice Ana, uno habla de ampliar los horarios, el otro de regresar a las escuelas de tiempo completo, hay muchos aspectos comunes, también hay elementos de aspectos que diferencian. Pero pertenecen a grupos y discursos políticos, como ya dijo Héctor, en discursos que lo que buscan es ganar votos, de eso se trata, de convencer, de simplificar los discursos a lo que consideran que va a atraer votos. Y a veces dicen lo mismo, y a veces tratan de robarse proyectos del otro para decir que son propios, o a veces se tratan de regresar a momentos donde se sostenía una determinada posición política. Entonces yo sugiero que entendamos cómo están estas promesas no propuestas, muchas veces al aire, no planes de desarrollo nacionales o del sector, sino como ideas generales, simplificadas, que están en disputa por atraer un determinado voto. Si estamos en escuelas de tiempo completo, es porque hay y ha habido una crítica desde el principio del sexenio a la modificación de las políticas de escuela de tiempo completo y se trata de conseguir esa electora. Pero además, y para ir cerrando, las promesas en educación son fáciles de dar, porque las reformas educativas históricamente han sido de bajo costo político, especialmente si no tocan en sí los presupuestos. Por supuesto hay disputas, que si los libros de texto, que si los quemo, que si no los quemo, cosas que ya hemos tenido la oportunidad también de platicar aquí, pero básicamente modificar los planes de estudio, modificar las reformas a las escuelas normales, mientras no toque las condiciones de laborales, las condiciones de la expansión o no del sistema educativo, la cobertura, las reformas educativas son de bajo costo y es una cartera negociable en general. Lo hemos visto con AMLO y lo hemos visto con Peña Nieto y lo hemos visto con Calderón y así nos podemos seguir. Entonces, en esa posición estoy, digamos, revuelto entre votante y académico, entendiendo que lo que analizo está desde mi posición política, pero también entendiendo que es, desgraciadamente, una agenda secundaria en relación a lo que podemos pensar de las campañas políticas. Y que es esa agenda, hay que verlo desde lo económico y político. Cuando estaba preparándome para esta mesa, después de que me invitaron, llegaron a mi buzón de correo dos flyers de la misma candidata, con dos mensajes muy distintos, ¿no? Uno dice, vota todo, Borena. ¿Para qué? Para que sigan las pensiones adultos mayores, más becas para jóvenes y niños, para que aumenten el salario mínimo, mejores pensiones para los trabajadores, que todas las mujeres mayores de 60 tengan un apoyo y que siga la transformación. La misma candidata… La misma candidata que también es candidata de un partido distinto que dice, vota todo verde, ese es el asunto de todo esto, todas las tachas del partido verde, porque lo que le interesa a los partidos no es la ciudadanía, sino los recursos que ellos van a poder controlar. ¿Pero qué propone este flyer? Que el gobierno te pague la pipa de agua. Tecnología contra el crimen, laboratorios nacionales de medicinas, empleos a personas con discapacidad. Estos son dos programas y visiones de las cosas muy distintas con el mismo candidato. Si uno no puede ir a votar… Bueno, yo quiero votar por la doctora del partido verde, y no por la doctora de Morena. Es lo mismo. Igual, creo que un modo de resolver estas contradicciones ideológicas de los partidos quizás sea que pensemos un poquito en cuál es el correlato en la ciudadanía de estos discursos ideológicos. Porque no son solamente las ideologías de los partidos, sino las ideologías de quienes van a votar, de los ciudadanos y electores. Y aquí últimamente he estado pensando en un estudio que se hizo hace casi un siglo, en el estudio de investigaciones de Frankfurt, por la famosa teoría crítica, que se puso a analizar cómo veía la población sus ideas de cómo cambiar a la sociedad. Entonces, dividían más o menos así. Dice, hay unos que piensan que el cambio social, la solución a sus problemas va a venir eligiendo a un líder poderoso, fuerte y exitoso, y paternal, que los proteja. La gente que pensaba eso, típicamente votaba por el Partido Nacional Socialista. Había otros que decían, no, 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 la solución no va a venir de fuera, va a venir de mí mismo. Yo voy a actuar para solucionar mis propios problemas. Esos eran los que tenían una ideología liberal y votaban por partidos liberales. Después había quienes tenían la idea de decir, no, no va a venir de fuera, no va a venir de un líder poderoso y exitoso desde arriba, ni va a venir de mí como individuo, va a venir de la acción colectiva, va a venir de hacer sindicatos, de hacer sociedades mutualistas, de hacer cooperativas, va a venir de la acción y la transformación colectiva. Sintomático de México es que tiene mucho éxito el discurso del Salvador desde arriba, ha tenido mucho éxito reciente ese discurso. ¿Cómo se va a resolver el problema? Pues que venga alguien muy poderoso de arriba a resolverlo. El liberalismo tiene algunos, este día de tú sálvate a ti mismo, o yo me salvo a mí mismo, tiene algún eco. Habla mucho de nuestro sistema que no tengamos ni muchos electores, ni un partido que diga, salvémonos colectivamente nosotros. Eso habla de cómo nuestro sistema está, nuestras opciones son centro o derecha. Y luego decía este estudio, y ahora recuerdo esto, regreso a la educación, dice había un otro sector de la población que dice no tenían una ideología, pero tenían un deseo vago por mejorar la educación. Dice esto era una perspectiva idealista. Optaban por el deseo de mejorar la educación en lugar de estas otras ideologías, porque no estaban en condiciones, en sus esquemas mentales, de pensar el mejoramiento del mundo en términos concretos. Una observación bastante aguda, creo yo. Dice expresaran deseos y sueños sin relación con el mundo real. ¿Qué significa esto? Que si no sabes qué quieres, vas a decir que lo resuelva la educación, de una manera muy vaga. Hay mucho crimen, ¿cómo le vamos a hacer? Pues que entren a las universidades. Hay crisis ambiental, ¿qué hacemos? Hay que darles educación ambiental a los muchachos para que tengan conciencia. Es esta forma de pensar las cosas, de no sé cómo actuar, no sé cómo resolverlo. En mi esquema no hay un modo de pensar el mejoramiento del mundo a través de la acción. Entonces, hablo de estos sueños abstractos y vagos. Muy buen marco, para entrarle, porque justamente la idea, pensar ideológicamente el sistema de partidos que tenemos en México es muy complicado. Más en pensar que sean coherentes con las propuestas modernas de ideologías, pues es poco probable. Lo vemos con las coaliciones y lo vemos también en las propuestas, en cuestiones tan sencillas o que parecerían tan sencillas en las propuestas como la idea de educación, justamente. O sea, ¿qué papel está jugando en los proyectos la idea de educación y justamente coincido? Al igual que, creo que durante todo el siglo XX y lo que va al XXI, la educación es la promesa, ¿no? Es la promesa que nos va a salvar de todo. Pero, es bien interesante que en los planes y en los proyectos de las personas candidatas ya se están posicionando como bien lo decían, si no están trazando ya un plan de desarrollo, si todavía falta llegar, tomar el poder y tal, sí hay elementos que nos indican el tipo, las formas de las prácticas políticas que se podrían llegar a hacer, cuáles son los elementos, los ejes que articulan una forma de pensar el gobierno, ¿no? y en este caso hay, lo comentaba hace un ratito, Ana, la cuestión de pensar la educación como un derecho humano, ¿no? Eso los diferencia, eso aparece en los tres, en los tres programas de trabajo de manera distinta. En el caso de Movimiento Ciudadano, aparece como la idea de un derecho social, salud y educación. un derecho social, algo que provea el Estado. Entonces, ahí ya nos vamos dando cuenta de que provea el Estado y que cuide y que cuide las reglas, las reglas para que continúe. Para el PAN, PRI, bueno, para PRI, este, aparece como ya dan por sentado que es un derecho humano. Ahí, en los dos, en los dos ejes ya se están posicionando ideológicamente. Ya da por sentado que es un derecho humano que se tiene y que a partir de eso uno define lo que hace, ¿sí? O sea, esta cuestión de la racionalidad extrema, ¿no? De pensar que ya a partir de lo dado, este, vamos a, vamos a poder tomar decisiones al futuro e insisten en esta cuestión la educación no para repetir o reproducir lo que somos, sino para lo que aspiramos a hacer, ¿no? Entonces, hay mucho este juego individualista y del futuro, ¿no? Y por el lado de Morena, hablan como la, se habla en el proyecto como la consolidación del derecho humano a la educación y ahí lo que están planteando es que en este proceso de continuidad del sexenio anterior a este se ha desplazado una idea de derecho humano y derecho social en términos capitalistas individualistas y lo que se ha hecho es empezar la transformación de la educación como un derecho que te permita modificar social, modificar la sociedad, ¿no? Y que es lo que puramente aparece en los discursos como ya se acabó el neoliberalismo, ¿no? Entonces, esos tres elementos están ahí jugando en todos los proyectos. Creo que si nos vamos a revisar, a quedarnos en los elementos de las palabras que se utilizan para el punch político en los discursos, ahí nos podemos dar cuenta que en los discursos de Morena sobre la educación en todos los niveles, las becas han sido fundamentales, la idea de la beca, la beca como algo que te permita y que ha funcionado en la práctica y que ha funcionado y uno lo ve cuando, bueno, cuando ve las filas de los niños, ¿no?, cobrando las becas y que dicen al fin tengo algo, al fin puedo tener mochilas, ¿no? Son cosas que hemos visto, bueno, que uno ve en la calle, ¿no?, y que lo escucha y este, creo que la palabra beca pega mucho, por eso también en el proyecto de Xochitl Galvez, no, de Xochitl Galvez aparece como, no se asusten, no voy a quitar las becas, entonces, pensamos en la idea de gratuidad, en la idea de las becas, todo eso nos va dando elementos para pensarlo, la geometría política ideológica. Bueno, yo quisiera hacer un comentario antes de entrar propiamente con la respuesta, bueno, tiene relación sobre esto que comentaba Sebastián sobre, creo yo que es un reconocimiento justamente de una imbricación, es decir, entre nuestras propias posiciones, ¿no?, como votantes, dices tú, y nuestro, digamos, plano más de análisis, en fin, creo que no es una desventaja necesariamente, sino al contrario, creo que eso instala una discusión muy importante, que es justo la de que ese mismo plano de lo político, que no necesariamente de la política, está inserto justamente en cualquier, digamos, programa político, plan específico, digamos, en términos de materia educativa, y eso lo quiero señalar porque cuando la pregunta nos invita, digamos, a reflexionar sobre los rasgos ideológicos, ha habido una discusión muy interesante sobre esta cuestión de lo ideológico en la educación, y que se ha, digamos, puesto sobre la mesa, en primer lugar, como si fuera algo negativo, en segundo lugar, como si fuera algo que no debería existir, y creo yo que eso lo que hace, pues, es, en primer lugar, desviar justamente la atención de que es una parte consustancial de la educación como práctica social, y por lo tanto, entonces, tiene una derivación específica cuando se utiliza justamente como parte de una narrativa de la política, ¿no? Entonces, creo ahí que eso es importante también apuntarlo con una idea de Deleuze que justamente plantea esta discusión sobre política y verdad, es decir, que la cuestión ideológica no es que señale una cuestión buena, mala, etcétera, sino que intenta establecer justamente un sentido de verdad sobre eso. Es una contienda, pues, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, no podemos pensar que hay esencialmente políticas que pueden tener cosas buenas, malas, etcétera, sino cómo es que se van construyendo los sentidos sobre eso que se quiere lograr, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante porque entonces nos permite deslindar afirmaciones como las que se han dado en el piano, en MC, sobre que entonces la educación va a dejar de tener un tinte ideológico, ¿no? Cuando en sí mismo el hablar desde los partidos políticos es ya una posición política, ¿no? Y, insisto, creo que ese reconocimiento es muy importante tanto en nuestras propias prácticas de investigación, etcétera, como también un poco utilizarlo en términos analíticos en este caso de las campañas, ¿no? Entonces, un poco bajo esa discusión creo yo que tiene sentido pues ubicar todas estas campañas, todos estos elementos de la política como una cuestión compleja, es decir, si nosotros decimos, bueno, pues, no sé, como decía Héctor, si son solo para vender, pues sí, pero todo eso finalmente va fijando. Yo recuerdo, por ejemplo, en este sexenio, el discurso de Guelatao de López Obrador sobre educación fue lo que muchas veces entonces instauró la lógica de los programas y proyectos al interior de la misma secretaría, ¿no? Entonces, son elementos, insisto, que a lo mejor señalan una cuestión estructural o ahí creo yo que nos ayuda a entender esta relación coyuntura-estructura que plantea Semelman, o sea, cómo hay elementos que dialogan en ese sentido, y creo yo que eso también ayuda a entender justo cómo se fueron ubicando, por ejemplo, en estos 30 años, con lo último que decía Alejandro, cuando me decía, bueno, cómo ha esto impactado en las políticas, porque por lo menos Morena y el PRIAN, pues han tenido entonces, tanto a nivel nacional como en algunos estados, pues esa posibilidad de implementar, ¿no? Entonces, creo yo que una característica importante es que justamente estas dos ideas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del PRIAN, en la cuestión de la calidad, en la cuestión, por ejemplo, de ubicar a la educación más bien como un servicio que como un derecho, pues fueron justamente estos últimos 30 años de la lógica de la política educativa, ¿no? Sí, bueno, rápidamente lo que comentaba Ana, en el sentido de diálogo, comparto brevemente con lo que dices, yo lo único que dices es que donde yo estoy es en esta relación votante-académico, estamos todos y yo la reconozco, o sea, no lo digo en el sentido negativo. Después de lo que comentaba Héctor, me recuerdo mucho el libro de Educación y Desarrollo en México de Pérez Rocha sobre el concepto de educacionismo, de cómo él discurso político, voy a tratar de sintetizar todo el libro, pero es el discurso político a mayor virtudes educativas, menor ejercicio presupuestal, menor desarrollo de políticas en la práctica. Sería distinto, pero relativamente similar. Y habla de que es la ideología educativa del sistema educativo priista en el siglo XX. Sobre la cuestión ideológica, creo que hay dos cosas, partes donde se ven claramente las diferencias y también espacios donde las fronteras se han vuelto totalmente difusas, especialmente por el ejercicio político de la actual administración, donde la expansión y el derecho a la educación superior no se está poniendo en duda, las becas, no, no hay ningún partido se hayan opuesto o no, hayan rechazado constantemente ese tipo de políticas educativas, las aceptan y las reconocen. Entonces, en ese sentido, ahí hay unos aspectos que la realidad actual, las políticas actuales, que tienen que ver con la siguiente pregunta, pero que están en juego y que ha hecho que incluso los grupos de oposición tengan que recuperar las políticas de la actual administración. Pero creo que hay varios aspectos que sí se diferencian y voy a hablar de aspectos generales y quizá de manera un poco dicotómica porque también Movimiento Ciudadano y el PRIAN también tienen o la alianza que representa Xochitl Galvez tienen muchos aspectos comunes y algunos ya los han mencionado. Uno es las políticas de calidad, el carácter y de evaluación, el enfoque directo del sistema educativo para el sistema económico, para un sistema económico en específico, la recuperación de los aspectos simbólicos a partir de la negación de la nueva escuela mexicana que es un lugar donde claramente hay una oposición en el Movimiento Ciudadano y Xochitl Galvez el PRIAN con fuerza por México corazón por México representan rechazan abiertamente la nueva escuela mexicana Morena y sus partidos aliados mantienen la idea de continuidad. Pero lo que se está en dispuesto también es el tipo de sujeto. Si nos vamos a la nueva escuela mexicana sí hay una idea de un sujeto comunitario mucho mayor mientras que en el carácter simbólico hay un regreso muy claro en los ambos partidos de oposición de una educación de formación de un sujeto emprendedor capaz de hacerlo por sí mismo que se ha llamado de manera genérica un sujeto o una subjetividad neoliberal. La educación financiera con las contradicciones ideológicas que ya habló Héctor están ahí como ejemplos de otro. Pero cosas que a mí me preocupan ideológicamente y me queda muy poquito de tiempo para poner un ejemplo concreto. Cuando Xochitl Galvez hace un ejercicio de ultraderecha de intolerancia religiosa de acusar de destrucción de templos religiosos yo me pregunto qué tanto esas visiones o esos compromisos políticos pueden llegar a afectar los aspectos de la formación de los sujetos o las subjetividades que se van a promover en un gobierno o en una administración de ese tipo. En ese sentido cuando hablamos de privatizaciones cuando hablamos de tendencias o intolerancias religiosas cuando hablamos de posiciones tecnocráticas o de calidad educativa de aspectos sobre los bienes de la nación o no la privatización o no de la energía es ahí donde tenemos que entender en cierta medida su impacto sobre los aspectos simbólicos los programas las propuestas o los futuros posibles planes de desarrollo en el sector educativo. Nada más con respecto al concepto de equidad o sea como lo veo yo con respecto a la pobreza o sea de hace tiempo se manejó se veía nada más en términos de ingreso y alguien llegó y preguntó pobreza de qué y incluyó más dimensiones en términos de la equidad en ocasiones también en educación ha tenido como un impacto la diversificación y la comprensión del concepto y usualmente la estamos pegando con otros dos conceptos que son más grandes uno que es calidad de la educación y el otro que es el derecho a la educación que en sus ambos son conceptos que tienen una dimensión sistémica el de calidad en ocasiones lo reducen o hay una versión muy acotada del concepto de calidad educativa que nada más lo reducen a eficacia es decir los resultados escolares en términos de cuánto sacaron los niños de calificaciones y todo eso pero en la dimensión sistémica comprende muchas más dimensiones o sea pertinencia relevancia eficacia eficiencia y equidad y equidad se entiende como un concepto transversal en este en esta dimensión por su parte el derecho a la educación más o menos es un concepto que surge casi a finales de los 90 traído por Katerina Tomaszewski primera relatora de la UNESCO en educación y plantea el derecho a la educación con base en cuatro dimensiones que ella la denota como las cuatro as asequibilidad accesibilidad adaptabilidad y ahorita se me olvidó una aceptabilidad pero esas dimensiones son muy parecidas e incluso si uno las encima muchos se refieren a los mismos conceptos del concepto anterior de calidad es decir tienen un referente igual en hace unos años incluso de que tenemos un distanciamiento la gente que andamos en el mundo educativo y los políticos como ya lo hablaron en la mesa anterior o sea respondemos a cosas diferentes y a tiempos diferentes ellos están muy metidos en los tiempos electorales tiempos exenales etc y nosotros no o sea tenemos más distensión más capacidad para analizar un problema que en ocasiones nos ha llevado gran parte de la vida para mucha gente y en ese sentido ellos en ocasiones ven nada más pequeñas dimensiones de estas grandes acepciones sistémicas y en ocasiones responden más que nada a los tiempos electorales y a sus clientelas electorales y si bien en las plataformas electorales como también ya se señalaron anteriormente solamente puntean unas cosas porque todos están esperando llegar para después hacer el plan nacional de educación que es donde más o menos asciendan los cambios y una serie de cosas muchas de estas propuestas iniciales se han transformado en cambios constitucionales y a toda la normatividad educativa que adquiere otra dimensión un compromiso del estado con lo que supuestamente ellos están planteando y en ese sentido en las plataformas electorales que nos dieron a revisar actualmente o sea en términos de equidad ya hay muchas coincidencias es decir como que se han identificado plenamente grupos vulnerables y cada partido en ocasiones hace énfasis o se compromete más con un grupo que con otro dependiendo más que nada de sus clientelas electorales sin embargo tenemos pobres mujeres discapacitados este educación privada educación pública determinados niveles les digo dependiendo más o menos de la capacidad de los compromisos que van adquiriendo y que en ocasiones de ganar un candidato en ocasiones si se llegan a transformar en cambios constitucionales o en líneas de acción específicas programas que en ocasiones lo retoman los candidatos ya siendo presidentes como líneas prioritarias de acción y se llevan cantidad sin embargo usualmente lo único que ven de estas dimensiones en términos de equidad es la más básica que es el acceso lo transforman en becas en más escuelas en apoyo o a creación de nuevos subsistemas para ampliar la oferta pero hasta ahí se quedan todavía no les queda claro que la calidad de la educación o el derecho a la educación es ofrecer una educación con muchas más implicaciones una oferta digna maestros bien preparados etcétera etcétera y eso implica avanzar en equidad en educación bueno nuevamente agradezco mucho la invitación a participar en estas mesas y este bueno Alejandro Márquez ya dio una introducción muy buena que voy a aprovechar sobre la definición de los conceptos justo de equidad y de educación de calidad creo que para analizar la cuestión de las plataformas y de las propuestas que de las y el candidato a la presidencia hay que partir de dos cuestiones fundamentales la primera es que prometer pues no empobrece y lo que vemos en estas propuestas son promesas y promesas y la segunda de estas cuestiones que ya lo mencionaba Sebastián en la mesa pasada es que son promesas y no planes específicos ni desarrollados que muchas veces surgen al calor prácticamente de pues de la manifestación que tienen con las personas a la hora de dar sus propuestas en campaña entonces partamos de esas dos cuestiones y de una más que si entendemos a la sociedad mexicana como una sociedad estratificada y con grandes brechas de desigualdad lo que se requiere es que los distintos grupos poblacionales accedan equitativamente a los servicios educativos desde la educación inicial hasta el posgrado que permanezcan en las instituciones ya lo decía Alejandro como un componente de la calidad educativa es decir que no interrumpan sus estudios para quitar estos conceptos de abandono de deserción que adquieran también aprendizajes significativos y necesarios y que egresen de manera adecuada de las instituciones entonces podemos comparar las propuestas de las y el candidato a la presidencia en estos distintos aspectos por supuesto el énfasis es diferente dependiendo del nivel educativo del que se trate no es lo mismo pensar en el acceso a la educación básica donde prácticamente se tiene una cobertura universal 95.8% en el 2022 para la primaria y 82.9% en la secundaria que en la educación media superior donde alcanzamos solamente 62.5% o en la superior con 43.5% son el acceso es distinto dependiendo dependiendo de los niveles que analicemos entonces pensemos en estos puntos cuáles son las propuestas en estos aspectos y los énfasis que hacen las y el candidato respecto a acceso hay una idea entre las y el candidato de la creación de instituciones ya lo decían en la mesa pasada sobre todo ya sea en el nivel medio superior o en el superior en los tres candidatos una nueva universidad rosario castellanos universidades de artes historia antropología más planteles de las instituciones de nivel superior esa es una primera idea para ampliar el acceso otra más es justo que las instituciones de educación superior públicas pues den cabida a más estudiantes como le van a hacer quien sabe porque no hay lugares ya en las facultades al menos en esta por ejemplo que nos toca vivir y también de considerar a las instituciones privadas a través de alianzas o de bonos educativos eso también es para discutir un tercer punto para dar acceso es que tiene que ver justo con las universidades Benito Juárez fortalecerlas o ponerlas a disposición de otras instituciones pensando en que este proyecto es un poco pues que sigue un poco a la deriva y una cuarta más es fortalecer a todas las instituciones de educación superior a unas en específico las normales las interculturales rescatar a otras de las cuestiones financieras que ya también se mencionaba en la mesa pasada en cuanto a estas propuestas pues es necesario reflexionar justo si solo se trata de un problema de disponibilidad de espacios físicos de los recursos con los que se cuentan para crear dotar de todas las condiciones necesarias estas instituciones para su fortalecimiento y adecuada operación y una situación que justo impacta a las experiencias y trayectorias de los estudiantes ok y también del papel de las instituciones privadas y cómo operarán todos estos acuerdos en caso de que ganen los candidatos que lo propusieron con ellas dada la condición de las universidades privadas de la mayoría de las universidades privadas en este país donde no podemos asegurar una educación de calidad para los estudiantes yo lo que para iniciar quería destacar dos cosas la primera es que como bien nos dicen los especialistas los politólogos hay que diferenciar el periodo de campaña del periodo de gobierno generalmente en el periodo de campaña se hacen estos documentos se hacen estas promesas que algunas como ha dicho bien Alejandro se han convertido en temas de política pública pero que en su gran mayoría son promesas que se guardan en el cajón porque bueno ya la realidad de gobernar pues impone otras condicionantes para concretarlas la segunda es que viendo un poco la estructura de las plataformas ahí la comparabilidad se hace muy compleja porque tienes desde documentos muy estructurados con diagnósticos con textos datos propuestas y políticas o líneas de acción concretas como por ejemplo la del partido verde y tienes otras que pues es nada más un panorama general una idea de lo que pues pretenden o que es parte del ideario del partido político al que representan entonces cuando Alejandro nos planteaba que las plataformas entrañan diagnósticos de la problemática nacional pues yo diría que no necesariamente no todas algunas sí entrañan otras no entrañan y y que lo que sí es verdad es una constante en la mayoría de estas plataformas es una especie de orden y desorden en lo que se quiere hacer al final de cuentas porque bueno no son programas políticos ya lo han dicho ahora viendo centrándome en el tema que nos que tú nos planteabas pues aquí tenemos como dos grandes visiones una como la educación como derecho y la otra como educación como servicio ¿no? y creo que en el tema de la equidad y ya lo han dicho también mis colegas algo que se hace o sea la equidad se centra en la dimensión de la asequibilidad y la accesibilidad que son dos dimensiones ya del derecho a la educación sí pero lo único que se plantea o las medidas están dirigidas a ampliar la presencia la participación la matrícula en todos los niveles educativos y y hacerla accesible para el mayor número de personas eso es todo no siempre se tiene claro cómo bueno hablan ya lo han señalado también la apertura de nuevas instituciones la distribución la creación de nuevas escuelas bueno incluso Claudio Sheinbaum hablaba de 150 escuelas de educación media superior y y Xochitl Galvis de tres universidades de las artes dos escuelas de antropología etcétera ¿no? y también hay hay otra parte u otra forma de abordar esta equidad que es a partir de medidas focalizadas a grupos desfavorecidos o excluidos de la educación por ejemplo en la plataforma del PAN y del partido verde ecologista se plantean algunos algunas medidas específicas para personas con discapacidad para las mujeres para los indígenas cosa que bueno también es una estrategia que se ha seguido no solamente en México sino en América Latina en las últimas décadas pero aquí lo que me salta un poco la pregunta que tendríamos que hacernos o el cuidado que tendríamos que tener es que estos rasgos no son mutuamente excluyentes es decir por lo general una persona que pertenece a un grupo indígena generalmente son los sectores que viven en las zonas rurales que tienen mayor índice de pobreza entonces si es cierto que hay que desarrollar o si es pertinente plantear medidas específicas por grupo por grupo de atención prioritaria pero como también nos han dicho los especialistas no hay que caer en la tentación de atomizar estos apoyos porque perderías o se pierde la perspectiva de que está esta desigualdad cruzada o interseccionalidad como le llaman las feministas y bueno la medida estrella de todos los candidatos que bueno esa es la otra parte de asegurar la asequibilidad pues son las becas de las que ya se ha mencionado reiteradamente Muchísimas gracias Armando bueno pues muchas gracias primero muchas gracias por la invitación también reconozco mucho esta iniciativa de Gaby y de Alejandro y también agradecer a Alejandro que se puso a ver y a recopilar los documentos que encontró muy valiosos sobre las plataformas de las distintas opciones políticas que se presentan a esta elección a esta elección que como bueno sabemos pues es una elección histórica cuando menos por dos aspectos ¿no? que es la primera vez como dicen los grandes ilocuentes en la historia del país donde una mujer tiene altísimas probabilidades de ocupar la presidencia de la república ¿no? pues debemos tener en cuenta siempre y la otra es también pues que va a ser una elección la elección más grande porque la población pues ha crecido y el número de votantes también de tal manera que van a ser pues más de 90 millones de votantes algo que también es inusitado en el país así que pues la contienda como sabemos está muy reñida muy polarizada y como todo proceso electoral y político bueno pues no faltan los escándalos que pues son no sé inevitables en todos lados ¿no? las acusaciones y bueno en fin todo ese tipo de cosas que vemos no solamente en México ¿verdad? sino en distintos países cuando se llevan a cabo estos procesos electorales ahora también ya han dicho en la mesa anterior y aquí mis colegas de la mesa que en estos momentos pues se trata más bien de promesas ¿verdad? no son no son propuestas acabadas porque esas seguramente como dijo Alejandro Márquez esas ya se plasman en planes más detallados en programas una vez que se ha obtenido el poder político y por el otro lado el asunto de la de la equidad pues es un problema que como también sabemos pues México viene arrastrando pues no de ahorita ni del siglo pasado sino desde hace pues desde la revolución e incluso desde antes entonces es un problema que ha estado siempre con nosotros y es algo que si hemos avanzado lo hemos hecho muy poquito y entonces todavía queda mucho por hacer todavía tenemos grandes y dolorosos contrastes en nuestro país y el caso de la educación pues es un elemento ejemplar verdad donde vemos la desigualdad pues que está presente casi que cualquier cosa que nos pongamos a estudiar sobre el sistema educativo vemos esas enormes diferencias y también hemos visto pues los intentos que durante pues también décadas han hecho los distintos gobiernos pues para poder mejorar estas condiciones desde que se hizo el sistema educativo en el siglo pasado verdad todo lo que se tuvo que hacer para primero aumentar el número de de habitantes que pudieran que pudieran leer y escribir verdad después bueno hacer escuelas incorporar a los niños en fin todo ese tipo de cuestiones que la historia de la educación nos ha marcado y entonces ahora pues los las distintas propuestas políticas pues proponen cómo solucionar esos grandes problemas para mejorar la equidad entonces ahí tenemos las propuestas tenemos las propuestas pues algunas son claro no nos muestran los diagnósticos pero como sabemos hay problemas que son muy evidentes entonces todos esos se tratan de atacar y hay propuestas diferentes por ejemplo esto de la educación inicial verdad que según ha sido pues descuidada para algunos es importante hacerla escolarizada otras dicen no no tiene que ser obligatoria el caso de la universalización de la educación básica donde bueno como acaban de decir mis colegas se ha pensado en el acceso pero ha faltado el asunto de una buena calidad de de esta educación y también pues pensar no solamente en el acceso sino también en la permanencia el egreso y en el medio superior pues ahí se empiezan a ver los problemas más grandes como es el de el rezago el abandono y en la educación superior lo que se procura es aumentar como se dijo también en la mesa anterior la cobertura esa cobertura que pues optimistiamente se dijo que se iba a llegar al 50% en este sexenio y apenas anda por los 43 44 por ciento bueno yo empezaría con un reconocimiento a los docentes en educación básica o sea en relativamente poco tiempo o sea les han cambiado la jugada como tres varias veces o sea en ocasiones de un secretario para otro ya ni siquiera se esperan cambios seccional cambios en libros de texto en todo este tipo de cosas y todos hablan de más capacitación sin embargo es un tema que ha sido ampliamente olvidado incluso los recursos se mueven como yo yo o sea destinados a capacitación de los docentes en ocasiones tienen un un auge inicial en algún periodo presidencial pero esos usualmente no se mantienen y tienden a volver a descender y en ocasiones las estrategias para mejorar la formación de los docentes o sea no están bien diseñadas muchas veces o sea todo lo que estaba pegado por ejemplo anteriormente a lo que era se conocía como carrera magisterial y todo ese tipo de cosas y se mantuvo durante el periodo de Cox y todos otros eran sistemas de cursos para que los profesores hicieran puntos y mejoraran en el escalafón y en el salario en ocasiones los profesores tomaban cursos para hacer puntos o sea no para mejorar la práctica docente en ese sentido creo que si se necesita hacer como más que nada aquí si es preocupante les decía que a lo mejor es algo que debemos de enfrentar como el avance de la democracia esta alternancia partidista donde cambiamos de modelos y todo este tipo de cosas pero hemos encontrado gente que ha estado representando a las tres fracciones de partidarias más importantes y con cambios relevantes en los modelos y eso tiene un costo para el sistema educativo es decir no se acabe o sea se dice la educación tiene más que nada para ver un cambio educativo tenemos que esperarnos como un periodo generacional y aquí o sea este con el afán de modificar todo el modelo en ocasiones los presidentes hasta el final del periodo andan inaugurando el nuevo modelo este ya cuando les falta un año y la continuidad aún cuando sean del mismo partido no está asegurada o sea los énfasis y las cosas que vienen al interior en ocasiones se implican cambios relevantes por ejemplo o sea de Fox a Calderón o sea estaba la escuela este en ciclomedia como uno de sus grandes planes o sea y para el siguiente periodo este Calderón había anunciado algo que tenía que ver con nuevas tecnologías pero francamente nunca existió y o sea este en ciclomedia nada más porque era más que nada recursos provenientes de un préstamo del Banco Mundial hasta donde entiendo los recursos y todavía creo lo estamos pagando este pero se mantuvo hasta que se murió solito o sea grandes inversiones el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa que había logrado avances importantes de mi perspectiva para generar una cultura de la evaluación y entender que los avances educativos se deben entender en términos sistémicos es decir avancen indicadores de diferente tipo y de diferente este naturaleza o sea en esto se habían avanzado estas dimensiones que les había hablado de la calidad y lo podemos cambiar si no les gusta el concepto de calidad por el de éxito pero éxito no tiene ningún aspecto conceptual asociado y el de perdón el de excelencia y el de calidad si lo había tenido o sea hubo muchos problemas iniciales cuando llegó el concepto porque venía del medio empresarial o sea como el concepto de calidad total y todo ese tipo de cosas sin embargo fue ganando cosas se le pegaron conceptos que ya se trabajaban en el ámbito educativo eficiencia eficacia pertinencia relevancia etcétera y se le dio un tono sistémico les decía y yo no veo gran diferencia con el modelo que de la unesco es del derecho de la educación de las cuatro as o sea se se imbrican se enciman en cierta forma nada más son dos formas de entender que el avance educativo y si lo queremos en serio es avanzar en estas visiones sistémicas que aseguren que todos los sujetos tienen el mejor servicio educativo en el país bueno sobre este punto de la formación profesionalización formación continua evaluación y condiciones laborales de los y las docentes si uno analiza las propuestas de los candidatos pues hay una una justo similitud en apuntar a mejorar las condiciones salariales y de trabajo incluso una cuestión de tener una atención médica de calidad ahí ya metiendo a otro sector también y de mecanismos para el ingreso promoción a través de evaluaciones de los y las docentes así como de programas de formación sin costo para los los docentes en realidad aquí hay varias cosas que apuntar la primera ya lo mencionaba también Alejandro Márquez que tiene que ver con la continuación o no de un modelo educativo y que eso se va a ver a largo plazo y no en sexenios y que además a los docentes pues les toca implementar esos modelos educativos prácticamente sobre las rodillas y que al implementarlos necesitan formarse familiarizarse con nuevos conceptos decían algunos intercambiar conceptos viejos por los nuevos que ahora nombra el otro modelo pero que es un punto importante la continuación o no de un modelo educativo la otra cuestión tiene que ver con el presupuesto nuevamente el presupuesto asignado para la formación y capacitación de los docentes que en realidad algunos investigadores mencionan se tienen 195 de 96 pesos a 195 pesos para cada docente para su formación y capacitación entonces qué tanto se puede hacer con esos recursos y una tercera un tercer aspecto sobre este tema es que considero que involucra dos cuestiones fundamentales la primera es y que también de ahí la similitud entre las propuestas es que pues implica negociaciones con el sindicato y cuando estamos hablando de negociaciones con el sindicato pues estamos hablando de uno de los sindicatos más grandes de Latinoamérica y que bueno cómo se le va a hacer en qué tiempo se van a capacitar a estos docentes en su tiempo de ocio tienen que invertir un tiempo extra para para capacitarse o formarse cómo van a ser las evaluaciones que se hagan a estos docentes cómo van a ser los programas de ingreso también y de escalafonamiento entonces ese no es un tema menor entonces de ahí también que tampoco se detalle tanto cómo va a ser esta cuestión y la otra cuestión es justo que no se menciona nada sobre qué instancia va a evaluar a los docentes o sea venimos de un bueno no este de Andrés Manuel que lo que hizo fue realmente cómo tratar de reivindicar nuevamente la labor docente y que no se sintieran perseguidos pero en el gobierno de Peña Nieto pues sí hubo un conflicto mayor sobre la evaluación a los docentes y el papel que jugó por ejemplo el INEE también y otras instancias entonces justo en este tema no se habla nada de eso son propuestas de campaña pero uno puede empezar a ver las problemáticas que involucra todas estas cuestiones que prometen los las y el candidato bien miren revisando los trabajos de los especialistas que se ocupan además de la formación docente pues yo puedo distinguir o se puede distinguir que el tema de los los docentes la imagen del docente y el discurso en torno a los docentes siempre se mueve como en dos grandes extremos por una parte el el extremo de la exaltación siempre se dice que son la pieza clave que son lo más importante que sin ellos no hay aprendizaje y etcétera ¿no? y el discurso del escarnio como dice Stephen Ball ¿no? porque cuando las cosas no salen bien entonces son unos flojos no trabajan no están bien formados etcétera ¿no? entonces es esta polarización que siempre se ha dado en torno a la figura del maestro y no estoy hablando nada más de la figura del maestro mexicano en general en general se da esto ¿no? ahora en las plataformas y en los discursos que estuve revisando yo lo que veo es como una ausencia de una postura clara con respecto a qué se va a hacer con el profesorado más allá de que en ciertos actos de campaña se ha dicho que se van a mejorar sus condiciones y que se va a mejorar su formación pero es o sea quizás es un tema de lo más general para casi todas las plataformas y para casi todos las propuestas de campaña entonces hay un desconocimiento profundo si hay algo que se desconoce en estas propuestas es justamente quiénes son los docentes y con quién vamos a trabajar entonces yo estuve buscando en el quinto informe de gobierno se dice lo que se señalaba es que casi todos casi todo en la educación básica tenemos porcentajes de 80 y 90% de maestros que han sido formados por lo menos dice en un curso o seminario para el nivel educativo con el que se está trabajando pero si vemos cifras del mejor edu vemos que por ejemplo el 15% de los maestros del preescolar ni siquiera tienen el nivel de licenciatura esto se convierte en 12% en primaria y 21% en la secundaria o sea tenemos una proporción importante de maestros que ni siquiera tiene el título de licenciatura y eso es una problemática que no se aborda por ningún candidato y en ninguna plataforma también por ejemplo el informe TALIS de 2018 porque el de 2023 todavía no aparecen los datos para todos los países pero en el 2018 se señalaba que en América Latina y en general en todo el mundo hay una tendencia a disminuir el tiempo de la clase dedicar más tiempo de la clase a resolver cuestiones de disciplina y administrativas que a dar clases el promedio de la OCDE es 78% del tiempo de la clase que un maestro dedica a dar verdaderamente su clase procesos de enseñanza y aprendizaje en América Latina bueno en México quiero decir en México el promedio es 76% del tiempo de clase más o menos el 10% del tiempo de clase el maestro lo utiliza para cosas administrativas y el resto para mantener el orden pero si esto lo cruzamos con lo que pasa por ejemplo en las escuelas de las zonas rurales vemos que el 50% de los maestros de preescolar tienen funciones directivas y de docentes en primaria es el 38.5% y en la secundaria es el 29.3% entonces estos maestros que están en las zonas más desfavorecidas incluso aún yo diría le dedican menos tiempo a dar clases que a resolver los 4.500 asuntos que tienen que atender en estas comunidades rurales y recordemos que hay dos cosas que América Latina no ha podido reducir en términos de la desigualdad educativa una la desigualdad por ingresos y dos muy importante la desigualdad por territorialidad es decir nacer en el campo o nacer en la ciudad de América Latina te marca diametralmente el tipo la cantidad y la calidad de oportunidades educativas que una persona puede lograr y ante esto tenemos plataformas que hablan con la mayor generalidad posible del actor fundamental para cambiar estas condiciones y bueno ya nada más quería ahí señalar que la la candidata oficialista pues sí la tendencia es justamente continuar con el modelo bueno cuando menos ella lo ha señalado así continuar con la propuesta del actual gobierno y yo ahí tendría algunas dudas porque como bien nos ha dicho Alejandro a veces esta continuidad no se da ni siquiera entre los miembros del mismo partido bueno en cuanto al papel de los académicos bueno pues nosotros tenemos que cumplir con lo que se supone que tenemos que hacer no es decir estar atentos ver analizar las los fenómenos educativos no en este caso pues estar atentos a ver cuáles van a ser esos programas cómo se va a concretar en planes de gobierno todas estas promesas para la plataforma que gane las elecciones no 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 no